Música Bienvenidos al videoblog de Iniciativas Sona para la promoción de la cultura del diálogo. En esta ocasión abordaremos un tema del área económica. Sin duda la reforma energética aprobada en el 2014 fue uno de los grandes éxitos políticos y legislativos del PRI y del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Como parte fundamental de esta reforma está contemplada las denominadas Ronda 1 y 2. La primera de ellas tuvo lugar el pasado 15 de julio. Sin embargo, de 14 posturas que había originalmente, dos obtuvieron dos de los bloques ofrecidos. Esto significó un alcance limitado del éxito ya que solamente se obtuvo el 14 de 30% de la meta originalmente planteada. El consorcio formado por la mexicana Sierra Oil & Gas, Talos Energy de Estados Unidos y Premier Oil de Inglaterra fue el consorcio ganador. Y grandes empresas como Exxon, ExxonMobil o Chevron quedaron fuera de la competencia y ni siquiera presentaron propuesta. Ello de momento generó poca expectativa acerca de lo que sería la Ronda 2. Se habló también de un entramado de componentes y de preferencia al momento de otorgar los contratos. Y de componentes al momento de otorgar los contratos. Las lecturas que dieron sobre esta adjudicación obligaron al gobierno a modificar las reglas impuestas para este tipo de licitaciones. Ya que después de 80 años de monopolio estatal, el primer ejercicio de trasladar el dominio de explotación de una parte del patrimonio nacional como son los pozos petroleros en Nueva Someras había quedado de corto alcance y de éxito limitado. De ahí que la necesidad de replantear las reglas y analizar a fondo estas, llevó al gobierno a que el pasado 5 de agosto modificara a partir y con base en 9 puntos de adecuaciones las reglas para licitar la segunda fase de la Ronda 2. Entre estas adecuaciones están contempladas las fechas, las formas de contrato y la forma de distribuir el porcentaje con la cual el Estado se habrá de quedar después de la licitación. El desafío entonces para la Comisión Nacional de Hidrocarburos no es fácil. Habría que tener presente que para hacer esta adecuación tuvo que responder primero las críticas que se hicieron acerca de las licitaciones en torno a la Ronda 1 y la Ronda 2. El objetivo primordial fue conciliar la modernización de la renta petrolera y la adjudicación que se hacía a las empresas particulares para que estas licitaciones no obtuvieran ese dejo de corrupción o de componendas que obtuvieron en su primera fase. Sin embargo, en términos políticos, es fácil observar que el rajamiento de estas reglas puede ser vista también desde diversos ámbitos y por varios actores como una parte del arreglo político para ceder parte de la riqueza nacional. Esta es la opinión de Iniciativa Ciudadana. Gracias. 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 Gracias.